El Ministerio Público les suministró los videos de la discoteca y ellos se los entregaron. No forman parte del expediente. Los videos no están en el expediente. ¿Dónde están esos videos? Algo ocultan esos videos. Y es la teoría de que los de seguridad de la discoteca sí portaban armas de fuego y sí realizaron disparos. Su cliente Luis, uno de los testigos, de los oficiales que lo arrestaron, dice o confirmó de que Luis tenía hasta intenciones de salir del país. ¿Esto no perjudica a su cliente en este juicio? Chiquito confesó y dijo que él está a disposición a que lo condene por lo que él hizo, no por lo que no hizo. ¿Su cliente en qué posición está? ¿Él sigue manteniéndose que es inocente? Bueno, señores, iniciando el caso juicio de fondo, hoy día 19 de marzo. Juicio en contra de Dr. Cito, Chiquito y Luis. Hasta este preciso momento aún no ha iniciado el juicio. A esta hora ya, dígase, 10, 20 de la mañana. Estaba previsto comenzar a las 11 de la mañana, pero no hemos visto todavía que han llegado ni siquiera los imputados. Hay que ver, debido a lo que está sucediendo en la victoria. Recuérdense que Chiquito está en la victoria y hay que ver en qué calidad está eso, a ver si se va a aplazar la audiencia el día de hoy o si de igual forma logran traer a Chiquito debido a lo que está sucediendo allá en la victoria y puedan avanzar esto el día de hoy. Recuérdense que estamos aplazando demasiado. Esto se ha alargado bastante, Guillermo. Sí, recuerda que ayer la noticia fue el centro penitenciario de la victoria, pero tengo información de que el área donde estaba Chiquito no sufrió daño severo. De hecho, fue una de las zonas menos afectadas. Por concerniente, es de entenderse que Chiquito debe estar en buen estado. De hecho, lo confirmo, Chiquito está en buen estado, no sufrió ninguna herida, no sufrió ningún daño por el fuego causado en la cárcel de la victoria. Así que creo que este hecho no debería entorpecer el debido procedimiento judicial que aquí hoy se estará llevando a cabo. En ese caso, tendríamos que ver si el transporte estaría a disposición. Tú sabes que anoche, tú viste como lo iban sacando, lo iban dando vuelta a lo que ellos trataban de sofocar el fuego tan intenso que se provocó el día de ayer en la victoria. Pero seguimos aquí apostados en el Palacio de Justicia esperando a ver si esto da inicio como estaba previsto a las 11 de la mañana. Que vuelvo y reitero, ya para finalizar esta introducción, no han llegado ninguno de los imputados, ni doctorcito, ni ninguno, nadie. Así que vamos a estar aquí a ver qué va a suceder el día de hoy. Quédense pendientes, compartan el contenido, dale like, activa la campanita y quédate ahí que seguimos con estas informaciones. ¿Por qué este caso se le ha dado tanta larga así? ¿O entiende el público? No, lo que pasa es que los procesos de esta magnitud en los juicios de fondo se extienden. Hay muchas pruebas que presentar. El Ministerio Público tiene muchos testigos, de igual manera la parte querellante. Y nosotros como defensa también tenemos muchas cosas que aportar. Es un proceso que ha sido extenso, pero se ha trabajado de manera armoniosa. La audiencia del día de hoy fue aplazada a los fines de trasladar al imputado Allison. Pues él está recluido en la victoria y por el tema ocurrido ayer, el incendio, heridos y muertos, pues entonces hay una situación de que no hubo forma de trasladarlos a los imputados. Por eso se aplazó para el 25 de este mes. ¿Por qué? O sea, ¿cuántos testigos ya por fin tiene el Ministerio Público? Porque hoy el día se perdió por lo que ya sabemos, por la victoria. ¿Cuántos testigos ya faltan de parte del Ministerio Público? Hay demasiado. Tengo entendido que ya restan como cinco, dentro de los cuales son sargentos de la policía, oficiales de la policía, mejor dicho, y los peritos que hicieron algún tipo de inspecciones a los aparatos móviles de los imputados y demás. El levantamiento de las cámaras y demás. Pero yo entendía que ya el día de hoy íbamos a concluir con el, por lo menos con el Ministerio Público. Bueno, en esa misma línea de los peritos, las investigaciones y el expertise y todo eso, el video, el video de Wesley ha causado sensacionalismo en las redes sociales debido a que es un hecho un poco controvertido ver a un joven que se entendía que era un joven de familia y todo eso, portando este tipo de alma. El abogado de Wesley llamó desleal, como tramposo, en una palabra llana, al otro abogado porque lo acusó incluso de valerse de este video para demeritar al joven. Él lo acusó directamente que fue el que lo filtró. Sí, yo en lo particular no te puedo decir a cargo de quién estuvo la expedición de este video. Lo que sí te puedo decir es que ese video no forma parte del expediente. Es un video que no sabemos a ciencia cierta si el arma de fuego que sale en el video es real o es de mentira, como se dice. No se lea el expediente, no tiene arma de fuego, por lo que decir que ese video, primero es de ese día que ocurrió el hecho y segundo que esa es el arma que se utilizó para ocasionarle la muerte al joven Yoso Omar Fernández. Es una irresponsabilidad de quien sea. Eso no se sabe, eso el Ministerio Público no lo ha podido comprobar y no creo que lo compruebe porque es un arma que sale en un video. No sabemos si es de verdad, si es de mentira, si hay una serie, tenemos la serie, se le hizo una experticia. No hay nada de eso, o sea que eso fue de manera malintencionada filtrar ese video para crear este morbo y este tema mediático que le han dado a este proceso. Mira, su cliente Luis, uno de los testigos, de los oficiales que lo arrestaron, dice o confirmó de que Luis tenía hasta intenciones de salir del país. ¿Esto no perjudica a su cliente en este juicio? No, es que lo que tú debes decir, debes argumentarlo y probarlo. Nunca se probó y nunca ni siquiera se mencionó que mi cliente iba a salir del país. ¿Cómo probamos eso? Nunca intentó irse del país, nunca nada. Él se entregó, de igual manera, como lo dice muy bien el agente, fue en la provincia de La Vega y se entregó de manera voluntaria, sin ningún tipo de percance. No hubo ni disparos, no le encontraron armas, no le encontraron nada. Su único teléfono. Chiquito confesó y dijo que él está a disposición a que lo condene por lo que él hizo, no por lo que no hizo. Su cliente, ¿en qué posición está? ¿Él sigue manteniéndose que él es inocente? De igual manera, de igual manera, todo lo que el Ministerio Público y la parte querellante alegan, deben probarlo. En cada etapa del proceso veremos la responsabilidad que tuvo cada quien. Mi cliente también está de igual manera en el mismo plano, que si él hizo A, que se le acuse por A, no por B ni C. Ok. Se andan los rumores de que hubieron más de dos disparos. Eso lo dice tanto Chiquito como Luis y muchos de los, o sea, de las personas, no de los testigos, no. Los testigos hasta ahora han mantenido que solo dos disparos. ¿Se puede probar eso de que hubieron más de dos disparos? Lógico. Ellos lo dicen que hubo más de dos disparos y es muy claro. Los dueños de la discoteca informaron en su testimonio que ellos, el Ministerio Público, les suministró los videos de la discoteca y ellos se los entregaron. No forman parte del expediente. Los videos no están en el expediente. ¿Dónde están esos videos? Algo ocultan esos videos y es la teoría de que los seguridades de la discoteca sí portaban armas de fuego y sí realizaron disparos. Y las primeras declaraciones de uno de los seguridades contó que él le lanzó piedra y botella. Y Luis le respondió con disparos. Me hace una pregunta. ¿En qué establecimiento, dependiendo de bebidas alcohólicas, donde hay música, los seguridades tienen piedra y botella? Eso no existe. Es un arma de fuego que aportan todos los seguridades. ¿Su nombre lo dice? De comprobarse que hubo más de dos disparos, ¿esto puede arrojar una nueva teoría de que uno de esos disparos no fue hecho por Luis y Chiquito? Pero lógico, si hay más de dos o tres o cuatro disparos, hay que buscar. ¿Cuál disparo de esos fue que lamentablemente le causó la muerte al jovencito? ¿Y ustedes como abogados no tienen la forma legal de introducir o hacer la fuerza legal para que este video forme parte obligatoria de la investigación? Sí, tenemos toda la fuerza y tenemos todas las facultades, pero en su momento, en su etapa procesal del juicio de fondos, que aún todavía no concluye, pues entonces nosotros haremos lo pertinente para demostrar al tribunal de que existieron unos videos y existen unos videos que fueron tomados de la discoteca y que el Ministerio Público nunca lo presentó. ¿Cuál es el pronóstico de usted como abogado para con su cliente? Por el momento el pronóstico es reservado, porque el proceso todavía se está desarrollando. En medio del desarrollo del proceso, pues uno va elaborando su teoría y su estrategia, para entonces nosotros ya más adelante decirte un pronóstico y decirte básicamente lo que concierne a nuestros representantes. Todavía está muy temprano. ¿Cuántos juicios más faltaría para darle término a eso? Entiendo, yo dije en la última audiencia que de dos a tres, pero por lo que estoy viendo, son cosas que... ¿Usted cree que se va a extender aún más? Sí, por lo menos dos o tres audiencias más. Yo mantengo la tesis de que por lo menos dos o tres audiencias más, todavía falta... Después que concluya el Ministerio Público, usted también tiene su... Va en la defensa, que somos tres defensas distintas, y después posteriormente va los querellantes, o sea que se toma su tiempo. También, verificando la carga del tribunal, que hay muchos más expedientes en ese tribunal, que lo que hace es que complica un poco el tema de que el desarrollo sea rápido y fácil. Bueno, ahí estuvieron con nosotros Billy Jerónimo, licenciado abogado de Luis... Y nada... Luis Brito Troncoso. Luis Brito Troncoso, esperando que su cliente, si realmente no tuvo nada que ver, que se aclare todo en la justicia, porque ahí es que se ganan los juicios. Sí, confiamos plenamente en la justicia y que este tribunal colegiado administrará muy bien la justicia. Muchas gracias. Bueno señores, y como lo anunciamos al inicio de este video, justamente así pasó la audiencia, juicio de fondo, caso doctorcito, caso chiquito, Luis, la víctima sobre todo, Joshua Omar Fernández fue aplazada para este lunes 25 de marzo, debido por lo sucedido en la victoria, por la presencia de chiquito, no estar el día de hoy presente en el juicio, fue aplazada para la fecha ya anunciada, este 25, lunes 25. Y es una pena que esto haya pasado en la victoria, Guillermo, porque esto atrasa aún más. Ahora hay que decir que el 25 tampoco no es la fecha límite, esto pasa, pasa del 25, porque si hoy ese inconveniente no hubiese sucedido, quizás hoy podríamos tener un gran avance con los testigos, ya que faltan por lo menos 10 testigos, por lo menos, mínimo 10 testigos más faltan. Hoy era un día crucial, que eso se podía avanzar hoy. Y un juicio que desde el inicio ha sido un juicio que lo han aplazado, que tiempo, que espérate, que hay problemas con el transporte, que esto. Y ahora, yo creo que es la primera vez que hay una causa así que es indiscutible, que uno ya, bueno, se entiende, pero siempre se aplazaba diario, se aplazaba este caso. Entonces, podemos observar que el día de hoy llegó la madre de Joshua Omar Fernández, ella llegó sin su abogado, entonces, ella fue quien le dio la noticia a su abogado, lo llama por teléfono diciendo que este 25 que ella espera, debido a que ella cumple años, señores, este 25 también, ella espera de que le canten 30 años a cada uno. Así nos lo comentó, detrás de cámara, con esperanzada, de que este lunes 25, por fin, ella pueda tener ese regalo de cumpleaños, que le canten esa condena a los tres imputados. Señores, el día de hoy, poca actividad, los abogados de ambas partes también faltaron. Llegó el entrenador de chiquito, que siempre, día tras día, no se ha perdido un juicio, increíblemente. Eso es lo que se llama una persona leal, lo que es el entrenador de chiquito, que siempre está presente y viene temprano. Entonces, de los familiares, solamente la madre de Joshua Omar Fernández, el entrenador de chiquito, pero de ahí no hemos visto a ningún familiar, ni siquiera abogados. Continuamos dándole seguimiento a este caso que se ha extendido bastante, tan intenso, la población, aunque muchas personas que apoyan, vuelvo y reitero, el edificio rojo y demás, hay que desvincular eso. Los fanáticos del edificio rojo, del doctor Natra, lo foco y demás, traten de desvincular eso, porque yo no tengo que ver con que usted me comente aquí, que es farandulero, que la meta escaso, que tú la me hables del doctorcito, que suelta eso. No, 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 este es mi trabajo, mi hermano, este es mi trabajo, para que sepa. Si usted quiere, me voy a una jardinería o para allá, a entrevistar a los monitos para el zoológico, porque este es mi trabajo. Esto hay que desvincularlo totalmente del edificio rojo y los allegados del doctor Natra. ¿Tú me entiendes? Aquí estamos llevando las informaciones claras, sin irme para un lado ni para el otro. En este canal usted va a ver transparencia total, para que sepan. Así que, ¿ustedes qué opinan? Dejen sus comentarios aquí debajo y nos vemos este 25 de marzo. Dios mediante nuevamente en Palacio de Justicia de Ciudad Nueva. Vamos allá.